Paseo otra tarde solo, paseo otra noche sin dormir Paseo otro largo invierno, doscientos sábados sin ti Es otro día aburrido, no queda nada que decir Buscando en los canales, alguien que se parezca a ti Y aquí estoy, y aquí espero Y no sé por qué, aún te quiero No sé si me escuchas, si aún estás ahí La misma fea cobija, aún no he dejado de fumar Un millón de millas dando vueltas, valdrá la pena continuar Paso otro invierno solo, y sin tener nada que hacer Contando estrellas en el cielo, hasta que empieza a amanecer Y aquí estoy, no me muevo Y no sé por qué, aún te quiero No sé si me escuchas, si puedes oír Será verdad, podría ser yo Quedarse así es estúpido Vivir así es estúpido Me puedes oír 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 Me, por... Me puedes oír Me puedes oír